suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú hola seguidos culés que tal estamos partido muy importante manera de liga fue de casa no de andilla contra el cádiz un partido que a priori parece fácil pero de fácil tiene poco porque como sabemos el cádiz se juega la permanencia y va a ser fundamental sacar los tres puntos mañana referente al clásico que tenemos contra el real madrid vamos con lo más destacado el rey de prensa que ha dado xavi este mediodía previo al partido de mañana vamos a por ello josep capel de radio nacional bon día bon día ya te han preguntado mucho sobre el posible 11 de mañana pensando también en el partido del paris saint germain y porque no incluso en el clásico en la semana que viene pero me gustaría saber cómo se puede llevar el tema por ejemplo de dos jugadores como pedro y frank y de jong que salen de lesión que por tanto como tú decías hay muchas jugadoras que tienen problemas físicos pero ellos salen de lesión de cara si puedes contar o quieres contar evidentemente con ellos de cara al martes de cara a mañana cómo puedes gestionar los minutos con ellos gracias pues hablando con ellos cada caso es distinto depende también de la de la lesión que han aparcado si una es muscular la otra es más traumática no tiene nada que ver depende del cansancio la fatiga los kilómetros que han hecho pero mañana tenemos que estar con un nivel de activación igual o más que el día de champions porque nos va nos va otro título tenemos que aparcar la champions y pensar en el en la liga vamos a decidir mañana vamos a decidir mañana el 11 pero será un 11 competitivo para para seguir a por los tres puntos Víctor Buenas tardes a chavis vitor navarrota cadena cope sus jugadores y usted han conseguido revivir la ilusión en barcelona en la afición hay euforia incluso los niños y las niñas fueron a clase al día siguiente del psg con la camiseta del barça la gente sale de fiesta con la camiseta del barça se canta el vino del barça también como si fuera un gran hit del momento y cómo gestiona todo eso cómo gestiona en sus jugadores y usted y el cuerpo técnico toda esa euforia para bajar los pies al suelo y decir tranquilidad que la liga queda la vuelta y aún no hay nada hecho gracias pues de la misma manera que cuando hay críticas y la cosa va muy mal pues tirar para arriba ahora hay que tirar un poco para abajo hasta hay que pensar que no hay nada hecho nada hecho ni mucho menos entiendo la euforia entiendo la afición entiendo la ilusión ya dije que la palabra era ilusión que podíamos soñar tanto en la champions como en la liga pero estamos en la misma situación que antes del partido del paris saint germain para nada estamos clasificados hay que pensar que vamos 1-0 al descanso es esta la situación y en liga todavía pienso que con opciones pero pasa por por mañana pero entiendo la euforia mejor vivir con esta euforia y esta ilusión en el barcelonismo que no con el pesimismo hola mister bon día bon día seguro en directo para radio marca mira hablando de la de la euforia me gustaría hablar un poco de estos dos meses porque en el mes de enero a finales del mes de enero el equipo no sé si tocó fondo pero estaba en un muy mal momento después de la derrota contra el villarreal y el otro día en parís se levantó con grandeza después de estar por detrás en el marcador le dio la vuelta ganan un escenario muy complicado en champions pero en estos dos meses más allá del entorno de la decisión suya de marchar cómo se ha trabajado con el equipo y qué ha cambiado en estos dos meses para que el equipo haya vuelto a estar en primera línea gracias de la misma manera que trabajábamos antes me cuidando los detalles mirando cualquier escenario para poder competir contra el rival que jugamos en ese momento no ha cambiado absolutamente nada simplemente pues que el equipo está entrado en una dinámica muy positiva el equipo se lo cree el equipo es capaz de hacer grandes partidos a nivel de juego y de resultados bueno pues hay que aprovechar esta dinámica positiva e intentar ya ganar mañana y luego el martes el clásico lo que venga lo que venga pero que el equipo puede competir y que se está trabajando bien es una es una evidencia buena tarde fredo martínez pero tú siempre es optimista además es un hombre de mucho fútbol pero siguiendo un poco este hilo si a ti te dicen a finales de enero o primeros de febrero que el equipo está ahora mismo como está pero imaginabas te ha sorprendido a ti gratamente también o entiendes que es fútbol no no yo con la decisión ya dije yo con la decisión tomada a finales de enero estaba convencido que ahora estaríamos aquí de la otra manera si no hubiera decidido nada a nivel público hubiera sido un desastre eso estoy convencido y así se lo dice saber al presidente miré por el club lo importante es el club no soy ni yo ni ni los jugadores lo importante es el club la entidad que todos miremos por el club eso es lo más importante yo es lo primero que hago miro por el equipo miro por el club y en ese momento miré por el club si no si no hubiera decidido eso a estas alturas no estaríamos compitiendo hola chavé hola 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 et volia preguntar per vito roque en que us esteu centrant més els entrenaments no sé si amb les sessions de vídeo perquè s'adapti més més ràpid al al que estàs buscant merci sobretot en els moviments l'entendiment del joc ell té qualitats individuals innates que ja les porta de de brasil inclús de naixement però ens estem enfocant molt sobretot demà demà li tenim preparat també un vídeo que hem que hem vist que fa moviments molt bons a l'espai en el moment just el timing bé és un futbolista que ens pot donar moltes coses no i que ens l'està donant ens està donant tot i participar menys en els últims partits per exemple demà segur que té minuts per tant l'hem d'aprofitar hem d'aprofitar aquests moviments a l'espai quan ha de venir a rebre descarregar per anar a l'espai entendre on està el company aquest joc de posició que ell no el té naturalitzat doncs intentar que l'entengui david bernabéu perfecto perfecto xavi pues votando ya la línea se produce un fenómeno esta semana puede pasar puede pasar que el casa se meta en semifinales y que su eterno rival quede fuera de la Champions esta la viste venir sabes la que vi venir que esta pregunta no me la hubieras hecho pero las suposiciones ahora no os dais cuenta son positivas todas no ves tú tus suposiciones antes eran todas negativas la mayoría y la de tus compañeros también y ahora todas son positivas el hecho el hecho de cambiar la dinámica es esto es esto vale que lo hemos demostrado hace tres meses que no perdemos un partido claro esto ayuda pero ya al día de la de la decisión al día siguiente la suposición creo que tu compañero ya era positiva es esto era intentar cambiar la dinámica por el bien del equipo por el bien del club nada más no hice nada más que eso y la decisión no va a cambiar pues bien como hemos escuchado aparte del enganchón que ha tenido con el periodista xavi ha dejado claro que ni ganando la Champions va a seguir entrenando al Barça ya se veamos con la básica para la ideación de mañana con bombazos incluidos pues bien como estamos viendo va a haber rotaciones mañana pensando naturalmente el partido del martes que tenemos contra el psg destega en la portería pareja de centrales ojito mañana puede debutar mi café acompañado de marcos alonso sergi roberto el lateral derecho el lateral izquierdo pues seguramente también xavi dará mañana descanso a joao cancelo igual al canterano héctor ford pivote defensivo estará christensen ya que como sabemos por acumulación de tarjetas no va a poder estar contra el psg ojito va a ser una baja muy importante y estará acompañado del centro del campo por fernil lópez y friki de jong y el ataque también todo apunta que va a haber muchas rotaciones farran torres en la banda derecha en la banda izquierda joao félix y en punta aquí viene verdadero bombazo mañana hay muchas posibilidades de ver por primera vez a vito roque tigriño jugar su primer partido de titular con nuestro querido barcelona pues si como estamos viendo a pesar de los rotaciones no deja de ser una brutal alineación y un pedazo de equipo que va a ser capaz mañana de ganar a cádiz en el nuevo mirandilla esta ha sido la grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos